¡Cómplices! Bueno, esto sigue. Ayer tuvimos una previa, lógicamente, con nuestra invitada especial de hoy. La verdad que la pasamos súper bien, pero hay muchas cosas que quedaron ahí. Danza, karate, lo que es equitación, un montón de cosas. ¿Cómo hacías para distribuirte entre tantas cosas? Mira, desde chiquita mamá, a mi hermana y a mí, nos ha mandado estudiar de todo. Piano, canto, comedia musical, tenis, karate y danza, obviamente, todo tipo. Zapato americano, jazz, danza clásica, hip hop. O sea que era salir del colegio a las 5 de la tarde, porque yo tenía un colegio de doble escolaridad, y no parar hasta las 11 de la noche, llegar a casa a bañarme, comer, leer un poco e irme a dormir. Ahora, el baile hoy en día, bueno, es tu vida, me imagino, es tu vida. La verdad que el baile es... amo bailar, amo bailar. Esa frase tan hecha ya que nos cargan con mi hermana de amo a mi hermana, amo bailar. Esa sí, la verdad que es un placer. Lo siento en la sangre, me emociona llegar a emocionar a personas. Y que las nenas chiquititas me digan, quiero ser bailarina como vos, a mí me llena el alma. ¿Cómo empieza esta historia? Yo estuve viendo que primero participaste de un programa, ¿no? Y a partir de ahí, ¿comienza esto o fue antes? Mirá... Es una carrera que no paró, no paró, no paró, no paró nunca más. Ya desde... yo empecé a trabajar a los 13 años. ¿A trabajar? Sí, a trabajar, o sea, ya cobraba por lo que hacía. Trabajaba en desfiles, siempre bailando. En desfiles, daba algunas clases particulares de baile, era coreógrafa. Y también trabajaba como modelo en ese momento. Entonces, ya desde los 13, nunca más paré de trabajar. Después de eso, trabajé en tele, pero siempre como las bailarinas del Estado. Eras parte del Estado. Exactamente. Todavía no habías pasado otra cosa. En el programa de Diego Maradona, ¿se acuerdan? Claro, la noche del 10. La noche del 10 yo trabajaba ahí, yo era una de las bailarinas y secretarias. Y bueno, en julio del 2008, mientras estaba en la facultad, fui a un casting para quedar para el teatro de Carmen Barbieri. Carmen me contrata, me tomaron canto, actuación y baile, y me contrató como segunda BD, vendría a ser como figurita o espectáculo. Ya estabas. Desde ahí, nunca más paré. Nunca más. Nunca más paré, al año siguiente ya estaba en showmatch. ¿Te hablaba de que estamos en una competencia de baile, como lo veías ahí? Y vuelvo a decir, es muy importante llegar a transmitir con el baile. No solo la técnica. Por supuesto que la técnica tiene que estar. Pero la emoción. Mientras uno sienta lo que está haciendo y le ponga pasión, el público le va a llegar. Si no, no. Uno tiene que amar lo que hace para poder llegar a transmitirle a la audiencia. Y otro consejo que le daría para los que bailan en grupo es, sí o sí la unión. Porque todos juntos hacen que se destaque más el grupo. Sí, bien, te agradezco muchísimo. Ha sido realmente una alegría que hayas venido, que estés con nosotros. Ustedes me han recibido, esta es mi segunda vez, y de la mejor manera. O sea, realmente me emociona como me reciben en serio. Emocionadísima. Sí, sí, porque son un amor en serio. En serio. Gracias por las flores, gracias por estar, y bueno, esperemos que vuelva pronto también. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.